No podemos negar que los medios progres de comunicación tradicionales e influyentes de Hollywood hicieron un gran esfuerzo para cancelar esta película por abordar temas muy complicados que, se ve, no se quieren tratar en Hollywood. La idea de la película ya la sabemos todos, por suerte sus intentos de boycott no fueron exitosos, todo lo contrario. Ayudaron a que esta película, que trata de concientizar sobre qué debemos cuidar a los niños, se hiciera cada vez más conocida. Estamos hablando de una película que se ha vuelto un éxito impresionante solo en Estados Unidos, superando los 180 millones de dólares y ahora, el 31 de agosto, podremos disfrutarla en Argentina y en varios países más. Finalmente. Una película que con su humilde presupuesto fue capaz de humillar a grandes producciones como Indiana Jones, Transformers, The Flash, Fast X, Misión Imposible, Dungeon & Dragons y podríamos seguir un rato más. Arrojando ganancias millonarias, realmente millonarias, ganancias que son una absoluta locura para Ángel Estudios y sus responsables. Estamos hablando de una película que es tan increíble que se podría decir que es todo ganancias, todo. Por donde se lo mire, se ven ganancias de toda clase y no únicamente de dinero. Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien. Borja de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Jolie. Hola, ¿qué tal? Y es que, si incluso la comparamos con otras películas, muchas ni siquiera alcanzaron el punto de equilibrio. Al contrario, fueron pérdidas constantes para sus estudios. Por otro lado, ahora que la película está a punto de estrenarse en diferentes países, resulta que varios servicios de streaming estarían muy interesados en tenerla en su catálogo. Raro, ¿no? Que estén interesados en una película que rechazaron. Recordemos que a Netflix y a Amazon se negaron a transmitir esta película después de que Disney la archivara en primer lugar cuando se hizo con Fox. Recordemos lo que dijo el productor que logró que Disney les devolviera la película, que comenzó en Netflix, Amazon y varios estudios más, que todos la rechazaron, que ni siquiera respondían sus llamadas. Recordemos que ya ni siquiera se trataba de la película, se trataba del mensaje y la importancia que éste tiene. ¿Respuesta? La sabemos. Fue un no rotundo, de la forma más grosera y arrogante posible. Mientras que a Netflix le interesaban más propuestas del estilo de cutis. ¿Te acordás ese insulto a la humanidad? ¿Te acordás de este insulto a absolutamente todo? Eso sí puede estar en Netflix. Pero ojo, algo como sonido de libertad, no. Es imposible. ¿Cómo puede haber algo de esta calaña en una plataforma de streaming de nivel? Y ahora parece que quien quiera hacerse con los derechos de transmisión para la película va a tener que desembolsar una suma de dinero considerablemente grande para conseguirlo. Ahora sí, existe mucho interés en la misma. Al nivel de varias superproducciones típicas, se podrían conseguir acuerdos de ocho cifras. Así que tenemos que ver, una vez que termine su carrera en los cines, a dónde va a terminar esta película. En Nueva Zelanda se encuentra como el número uno. En Australia está segunda en taquilla por debajo de Barbie, que también es una locura. Y dentro de poco va para Reino Unido. Y el 31 de agosto vamos a poder verla en nuestras salas de cine. Estamos hablando de una película que fácilmente va a superar los 200 millones de dólares y que ha generado más ganancias que simplemente económicas. En parte, tenemos que agradecer a los medios de comunicación alineados con Hollywood de intentar ensuciar la película. Pudimos ser testigos de dos cosas. La primera es de una campaña de marketing magnífica que ha llevado a cabo. Y la segunda es que nadie les cree nada. De ahora en más, nadie les va a creer nada si es que alguien les creía hasta ahora. Dejaron ver su cara de mugrientos y rastreros, medios que defendían a capa y espada, propuestas como cutis. Y bueno, ¿qué se puede esperar de estos? Entonces, tampoco es demasiado extraño que Disney no quisiera tener nada que ver con esta película. ¿Te imaginas un Disney que intente tener algo que ver con la protección de los niños? Si consideramos a la clase de público que están apuntando y el mensaje que están intentando entregar, bueno, podríamos decir que Sonidos de Libertad va en contra de eso. En fin, gente, hasta acá el video. Y si te gustó, déjanos un me gusta que nos ayuda un montón. Suscríbete, no seas rata, tu comentario. Como siempre, es muy bien recibido y sin mucho más que decir. Nos despedimos. Chau, chau.